Es buena gente, don Germán, era buena gente, imagínense, el amigo Diggi dejó los terrenos, desgraciadamente de una forma desafortunada, pero la vida sigue adelante, cuánto lo siento, y saludos para toda la familia, para toda la familia, Monroy, y hasta aquí llegamos, ahí vamos a hacer un en vivo de sopa, no, porque es chilatearlo, oiga bien la palabra, es chilatear a alguien, es hacerlo sufrir, como sufro, saludos para Silvia Najarro, para Rina Cornejo, para todo, para Luz Elvira Romero, para Trinidad de Jesús, que Dios te bendiga grandemente, abran las puertas del cielo, y caigan pescados más abundantes, el pescado en un sueño, oiga bien, en un sueño de Dios, es abundancia, es dinero, el sueño cuando usted sueña con agua, zarca dicen, con agua chuca, es enfermedad, cuando sueña que, que alguien se está casando, es porque alguien se va a morir, o se murió, hay que saber interpretar los sueños, y no soy José, el de la Biblia, el que tenía, el que los hermanos, los hermanos lo fueron a aventar, verdad, ahí al pozo, y después lo vendieron, mire cómo da vueltas la vida, pórtese bien, con el prójimo, y si yo me porté más con el prójimo, perdónenme, públicamente, perdónenme, así es que, gracias amigos, nos vamos a ir al sopón, pausa y volvemos, porque falta más que, falta más que filmar, verdad, faltan las moliendas, falta de la espuma, vamos a ver, yo creo,